¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Juro honrar la memoria de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, en particular de mis compañeros del glorioso PST, asesinados por la dictadura y la AAA. Juro honrar las luchas de las mujeres en todo el mundo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y un gobierno de trabajadores y el socialismo. Si así no lo hiciera, la patria os la demanda.